Están presentando ahora los secretarios de finanzas municipales el presupuesto de 2014 con una más o menos aproximación a 1.250 millones va a tener el presupuesto. Recién se empieza a hablar de lo que va a ser la parte destinada a obras públicas que este año es un poquito mayor, va a ser un 17%, ustedes se acuerdan que el año pasado fue de solo un 10% de ese presupuesto destinado a obras públicas. Nosotros vamos a obviamente tratar de incluir todos los pedidos que nos hicieron en los barrios respecto de falta de terminación de pavimento, falta de cordón cuneta y muchas obras que son importantísimas para las barriadas más grandes de nuestra ciudad y que son generalmente las más olvidadas. Por otra parte, recién vamos a empezar a hablar de lo que es la tarifaria, nosotros queremos ver cuál, siempre nos dicen no, no hay aumento y después nos damos con un tarifazo tremendo o con un impuestazo tremendo. Nosotros queremos revisar bien eso, ustedes saben que nosotros desde el Frente Salteño nos hemos opuesto al impuestazo, nos vamos a seguir oponiendo, así que vamos a intentar nuevamente en esta sesión tratar de evitar cualquier tipo de aumento y de bajar, por supuesto, el impuestazo que ya se hizo este año. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que presentó el municipio hasta el momento? Nosotros estamos observando, escuchando atentamente, en general el presupuesto es una composición muy grande, nosotros podemos estar de acuerdo con una parte, que sería la parte de obras públicas, y estamos en desacuerdo con lo que es el tema tarifario y el tema impositivo en la ciudad y cómo se lo aplica. Así que creo que va a ser una tarea ardua, porque va a haber que estudiarlo todo, pero sí, nosotros vamos a oponernos siempre a aquello que sea nocivo para la gente. ¿Dónde estima que se puede tratar este presupuesto? Yo creo que el presupuesto se va a tener que tratar por lo menos en 10 días, no creo que menos, porque son proyectos muy grandes que hay que analizarlos, hay que estudiarlos y sobre todo tener la conciencia de que va a regir para el año que viene. Así que lo más importante es que este cuerpo pueda pronunciarse abiertamente y defendiendo a los vecinos.